Estoy feliz, estoy feliz con mi familia cuando recibimos el llamado, la verdad que lo charlamos y no dudamos. Que se armó un grupo espectacular y bueno, ojalá que el día sábado se pueda arrancar con el pie derecho. Que delantero te tocó también de compañero, ¿no? ¿Qué tal Luis? Lindo, lindo, un loco lindo. La verdad que muy contento de poder compartir con él. Uno lo pone contento, está en el lugar donde quiere estar y eso es lo más importante, considero yo, para ser feliz más que nada, para disfrutar. El proyecto que planteó Gastón, el Polo Januncio, Martín Vila, bueno, Bañasco y eso, es tratar de devolver con una identidad todos los chicos que por ahí estamos acá, nos identificamos con el club. Entonces a partir de esa base poder forjar objetivos y bueno, ir por el objetivo de primera edición. El club ha hecho el esfuerzo necesario como para incorporar jugadores de jerarquía, algunos que ya han pasado por el club. Y que conocen lo que es ponerse la camiseta de Temperley. Que confíen, que alienten, que saben que tienen un plantel importante, que va a tener que demostrar dentro del campo de juego, todos, no solo ellos, yo también, mi cuerpo técnico. Pero que vamos a dejar todo, todo por esta camiseta. La verdad son momentos muy lindos, lo que he pasado acá, el sentido de pertenencia que me he llevado de este club. Tenemos la ilusión de volver a conformar todo lo bello que este club tiene y bueno, afrontar los desafíos con toda la seriedad. Muy contento, logré quedarme en el club, que bueno, era lo que deseaba. Y individualmente tengo muchas expectativas en este campeonato, lograr cosas importantes. Y bueno, grupalmente creo que también estamos en esas condiciones. Se darán cuenta ustedes del grupo que hay, de la buena onda, así que nada, ojalá arranquemos en pie derecho para ir por buen camino. Tengo mucha fe, muchas expectativas con lo que puede llegar a pasar este año.